... Decidí estudiar el doble grado en Cías Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid porque en un contexto de triple crisis económica, política y social urge la presencia de ciudadanos y científicos sociales críticos y comprometidos con el cambio social al tiempo que están dotados de un conocimiento inter y multidisciplinar que abarque áreas tales como la sociología, los estudios de población, los estudios administrativos logrando así una sociedad mejor de todas y para todos. La ventaja que tiene estudiar en la UC3M es que es una universidad sumamente moderna, abierta al mundo lo que garantiza la movilidad internacional al tiempo que contamos con profesionales de indiscutible prestigio y al mismo tiempo que es una universidad pública, laica, que transmite conocimientos y valores cívicos en un entorno en el que cabemos todos. El doble grado en Ciencias Políticas y Sociología que ofrece la Universidad Carlos III de Madrid es una gran oportunidad para los estudiantes interesados al mismo tiempo por la ciencia política y por la sociología. Debemos decir que este doble grado es una oferta única en la comunidad de Madrid y también añadiremos que en este año, este próximo curso 2013-2014 entramos ya, los estudiantes de la primera promoción están ya en el quinto y último año del doble grado y visto desde la distancia la verdad es que la experiencia ha sido altamente positiva porque así nos lo han mostrado los estudiantes a través de las encuestas de satisfacción que la propia universidad organiza como garantía de calidad de todo lo que aquí se ofrece. Adicionalmente otras razones para estudiar este doble grado en la Universidad Carlos III serían un profesorado altamente cualificado con gran experiencia docente e investigadora y proyección internacional, grupos reducidos que permiten una relación mucho más cercana con el estudiante y por tanto una tutorización más personalizada y finalmente contamos con un programa de movilidad internacional para los estudiantes tanto europea como no europea. Por todas estas razones te animamos a estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por ver el video.